Bueno, después del folclor que estuvimos hace un momento, donde el señor B me acaba de abochornar, donde estuvo un folclor representativo de esas figuras que nosotros traemos desde la infancia. Y bueno, como que también se le da el visto bueno de lo que nosotros vivimos en estos programas ya como adultos. Sí, lo vi a ustedes como dos niños ahí. Sí, pero el día de hoy nosotros hemos también conseguido no esos regalos de la infancia, sino el regalo de la adultez que puede conducir a que las personas tengan la capacidad de poder resolverle situaciones a otras personas que están en silla de ruedas o que probablemente van a estar en silla de ruedas. Y resulta que con nosotros está un dominicano que es la referencia en términos de la especialidad que tiene, la referencia en Europa y en Estados Unidos con relación al desarrollo de una técnica que este profesional graduado aquí en República Dominicana, pero que se ha desarrollado en Europa y específicamente en España, no va a explicar a nosotros. Ese hito, ese ego que nosotros necesitamos escuchar, esa queja que nosotros siempre decimos y no autocriticamos. ¿Qué somos nosotros? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Y esos 300 millones de dominicanos que tenemos fuera realmente dan la oportunidad de cambiar muchas cosas. Y nuestro invitado justamente es de esos profesionales que está haciendo el cambio y que está poniendo nuestra república en un sitial totalmente diferente. Y a mí me gustaría que el doctor Sidney Espinosa Morales pueda realmente hacer la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Sí, el adiós. Es muy importante lo que tú dices porque el recetario se caracteriza no solamente por tratar temas médicos de importancia y de salud pública, sino traer invitados que han tenido prestigio y han inventado cosas nuevas y han incursionado en técnicas nuevas. Tal como la semana pasada traíste otro dominicano que ganó un premio en cirugía plástica. Y el doctor Edwin Pantaleón se graduó de la universidad aquí en Unive, colega de Héctor y de Guillermo, y hizo la ortopedia en la universidad, en el hospital de Belviche, en Barcelona, y actualmente jefe del servicio de ortopedia en San Roque. Y es importante resaltar que los médicos dominicanos, cuando tienen las herramientas, generalmente son pioneros y son líderes. Porque también un ejemplo, el doctor Abreu, que hace 30 años llegó a España y fue jefe del servicio de gastroenterología en Puerta de Hierro. Actualmente el doctor está en Madrid, en San Roque, y ha incursionado en una técnica nueva, no solamente importante, porque es mínimamente invasiva, o sea que con menos lesiones, menos traumatismo para el paciente, como es la fractura de cadera, sino que el paciente se mueve inmediatamente. Y eso es algo que me sorprendió, porque él me presentó unos videos de gente en la mesa de cirugía, parándose después de la cirugía. Y todo el mundo sabe, los viejitos cuando lo operan de cadera, todo el tiempo que pasan para... Dos y tres semanas duran para reparar. Y muchos no se paran más. Entonces, vamos a darle la bienvenida al doctor Edwin Pantaleón. Y vamos a dar un aplauso. Bienvenido, doctor Pantaleón. ¿Cómo hacen? Esto no es radio, ¿no, Edwin? Así es. Muchísimas gracias a todos por la presentación y la amabilidad. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo el día de hoy. ¿En qué consiste tu especialidad? Y antes de entrar en esto, ¿cuál es la función de la cadera en términos de movilidad, en términos de esa necesidad humana que tiene la cadera? La cadera es una articulación muy importante porque la cadera forma parte de lo que llamamos el complejo espino pélvico. Nosotros en lo que es la zona de la pelvis, la cintura, lo que la gente conoce popularmente como la cintura, está formada por el hueso, bueno, dos huesos que se llaman las alas ciliacas que forman la pelvis, que es el hueso que conforma nuestra cadera. Y eso por la parte posterior tiene la columna lumbar, columna lumbar y sacra. Y por la parte anterior abajo tenemos las dos articulaciones de la cadera que están formadas por el hueso del fémur, la cabeza del fémur, que es una estructura redonda que articula en estos huesos pélvicos. Entonces, fundamentalmente, toda la funcionalidad del tren inferior depende del complejo espino pélvico. La capacidad de ponerme de pie, de sentarme, la capacidad de poder agacharme, cualquier cosa que involucre es doblar el torso, ¿no?, de alguna manera, necesita que el complejo espino pélvico funcione de forma adecuada. O sea, tenemos dos cajas de bola. Básicamente. Que tenemos, que son las que permiten que me incline, que me baje, que salte, que tire. Y tienen la importancia además de que es una articulación, al ser redonda, dentro de una copa, permite una movilidad en todas direcciones. A diferencia de las rodillas, que las rodillas solo se dobla o se estira, la cadera tiene una movilidad amplia, por eso podemos, pues, abrir las piernas, cerrar las piernas, hacia adelante, hacia un lado, hacia arriba. Entonces, la cadera es una articulación... Y podemos jugar baloncesto también. Baloncesto, béisbol, todo. Todo. La cadera es una articulación que tiene movilidad de 360 grados. ¡Wow! Entonces, tiene una complejidad dentro de lo que es un funcionamiento, porque para poder ser tan móvil y ser estable, necesita contar con unas estructuras musculares, tendinosas, que permitan que esa función se pueda realizar sin que tengamos inestabilidad o nos caigamos al suelo cuando estamos de pie, por ejemplo. Doctor, la fractura de cadera es muy frecuente y ¿cuál es la causa principal que ustedes ven? Porque nosotros acá, en el ejercicio profesional, vemos generalmente la fractura de cadera en pacientes geriátricos muy viejitos, que se han caído. No sé, en la experiencia de ustedes, si están tratando muchos pacientes geriátricos o también pacientes jóvenes y más o menos en cuánto onda la coasística de ustedes, los números de casos. Sí, fundamentalmente tenemos que pensar que la cirugía de cadera la damos por tres grandes causas. La causa fundamental en el paciente muy mayor se debe a la lesión por fractura. Habitualmente la fractura se produce porque el anciano se cae, el anciano se cae, pues hay problemas de estabilidad. O sea, la caja de bola no funciona. No funciona, no exactamente, sí funciona, pero se cae. ¿Por qué me caigo? Me caigo porque tengo problemas de equilibrio, porque me tropiezo, porque no veo bien. O sea, una serie de situaciones que llevan al paciente anciano al tener un mayor riesgo de caída. Y por el desgaste de los huesos es por la edad. Por supuesto. Ese sería, digamos, el segundo gran grupo. Ese primer gran grupo, que son las fracturas, se pueden dar en pacientes que incluso tienen la cadera sana, pero al caerse, se rompen. Entonces tenemos que repararlas. ¿Por qué tenemos que repararlas? Porque si no se repara, tú obligas al paciente a estar de dos a tres meses encamado. Y en un paciente anciano sabemos que la mortalidad aumenta un 160% si los encamamos. Entonces sabemos que en menos de un año prácticamente se mueren todos. Entonces los tienes que operar. Ay, mamá, sí. Los tienes que operar. Ese es el primer gran grupo. El segundo gran grupo es el desgaste. Como tú bien dices, el paciente que tiene un problema de deterioro del hueso, que también viene por la edad. Por la edad. Lo que llamamos artrosis. Esto lo vemos habitualmente en grupos de edad más jóvenes. O sea, el paciente que tiene artrosis suele ser un paciente entre los 55 y los 70 años, que por causas, muchas veces causas genéticas, por el trabajo que hayan realizado en su vida, por, digamos, lo que se hayan machacado, puede decirlo. Ostopenia, osteoartrosis. Claro, eso se produce una artrosis que deteriora la articulación provocando un dolor que puede llegar a ser muy incapacitante dejando a los pacientes en silla de ruedas. Habitualmente la artrosis, una de las características que tiene es que es bilateral. Como se debe al desgaste por la edad, casi siempre se presenta en las dos caderas. El que se cae se rompe una, pero el que se desgasta, se desgasta a las dos. Entonces son pacientes que suelen estar más incapacitados. Y el tercer gran grupo, que representa un 15%, son los pacientes que presentan deformidades de la infancia y que a medida que crecen esas deformidades van provocando problemas de movilidad que también tenemos que reparar. ¿No tiene muchos pacientes jóvenes con accidentes o traumatismo por accidente o práctica de deporte que ustedes operen? Porque me imagino que eso debe ser importante para pacientes jóvenes y deportistas porque se recuperan enseguida. Sí, pero habitualmente con el deporte no necesitamos hacer un reemplazo de la articulación. O sea, cuando tú reemplazas la articulación es cuando tú quitas... ¿Qué significa eso, reemplazar la articulación? Cuando tú reemplazas la articulación es cuando tú quitas el hueso natural del paciente y lo sustituyes por una pieza metálica, lo que llamamos una prótesis... ¿La cabeza del fémur? La cabeza del fémur y la parte que articula también de la copa. O sea, la cabeza del fémur va dentro de la copa y se mueve. Nosotros quitamos la cabeza y ponemos un sustituto metálico y luego en la parte de la copa ponemos una pieza en forma de copa. ¿Metálico es usted, doctor? ¿Qué tipo de metal es? Utilizamos titanio. Habitualmente se usa titanio y la cabeza que hace lo que llamamos el par de fricción, que es la zona donde se mueve, suele ser de un polímero de cerámica que nos da una... ¿Cerámica también? Sí, porque la cerámica tiene un muy bajo producto. ¿Apues somos robots de lo que usted está malmando? Más o menos. Nosotros tenemos muy poca... La cerámica tiene muy poco residuo, entonces permite una durabilidad muy larga. Hoy en día los implantes que utilizamos sobreviven por encima de los 30 años. ¡Guau! Entonces, ¿esos pacientes ustedes también lo operan sin reemplazo o no tienen que operar? El paciente más joven, habitualmente cuando tiene un problema, si podemos repararlo sin necesidad de reemplazar, entonces utilizamos técnicas laparoscópicas, la famosa camarita, y entonces reparamos las estructuras dañadas sin tener que cambiar la articulación nativa del paciente, que es si puedes preservarlo en pacientes jóvenes, lo intentas. ¿Con esta misma técnica mínimamente pasiva o usan la paroscopía? A ver, se usa la paroscopía que también es considerada una técnica mínimamente pasiva. ¿Y por dónde se mete la camarita esa? Doctor, disculpen, antes que sigan ahí, esa bola en cerámica que sustituye la cabeza del fémur, como quitan la cabeza del fémur, me imagino que va insertado con un tornillo, pegada a donde estaba la cabeza del fémur. No exactamente, lo que se pone es una pieza, tú piensas que el fémur, todos los huesos por dentro son cilíndricos, son una especie de caña de bambú, lo pensamos, entonces por dentro el hueso tiene lo que conocemos como el tuétano, que tiene como el hueso de un pollo por dentro, esto llamamos la medular, es algo muy blando, entonces nosotros lo que ponemos es una pieza que se adapta al tamaño del cilindro, del hueso del paciente, y entonces eso entra básicamente a presión, por eso de alguna manera, y queda, no, todo eso es titanio, titanio, eso es lo que decía, porque el titanio es lo que hace la oso integración. Esto es, el titanio es lo que permite que el hueso crezca alrededor del hueso, eso es lo que quería tener claro, provocando osteointegración. Y la fricción, los palos de golf utilizan titanio también, algunos palos de golf. No lo sabía, no lo sabía. El titanio es el único material metal que hace la oso integración, significa que cuando hay un trauma, las células óseas se activan y van al sitio. Eso lo descubrió un médico ortopeda, Brandenmark. Doctor, entonces, ¿el cuerpo no rechaza esos aditamentos que se introducen? En este caso no, existen casos muy excepcionales, hablamos de menos de un 1% de pacientes que son alérgicos a los metales, entonces hay algunas aleaciones. Alérgicos a los metales. Hay algunas aleaciones como el cromocobalto, que se utilizaba anteriormente, que pueden provocar una reacción de rechazo. Pero a día de hoy, el titanio que utilizamos está diseñado precisamente para no causar reacción inflamatoria. Y de hecho es un titanio poroso, parece como una esponja de metal, que cuando lo ponemos el hueso crece dentro de esas cavidades de la esponja. Entonces la sensación que tiene el paciente es que el implante es parte de su propio cuerpo. Lo que llamamos cadera olvidada, que el paciente te dice, hay días que no me acuerdo que me han operado. O sea, es una vida tan normal que no me acuerdo que me han operado. El adiós es que sucede lo mismo que los implantes dentales. El doctor Per Gibralt Brandenmark, en el año 85, un médico sueco ortopeda, que Dios lo tenga en gracia, fue que descubrió la su integración en los titanios. Él necesitaba un tornillo para la fractura de sus pacientes. Y entre muchos tornillos, encontró cuando lo mandó, que las células óseas, cuando llegaban al sitio donde se hacía el trauma, no se daban cuenta y se pegaban vivas. Y lo bautizó como óseo-integración. Óseo-hueso-integración. ¿Y cuál es el origen de ese material? Y lo acepta el titán, el hueso. Sí. ¿Cuál es el origen? O sea, yo no visualizo esa introducción de ese metal en la cadera de una persona. A ver, las prótesis de cadera básicamente le inventó un señor que se llamaba Chan Lee, el doctor Chan Lee, que fue, esto estamos hablando de antes del 1900. En el año 1898 ya se estaban experimentando. Claro, eran unos diseños extremadamente rudimentarios que se perfeccionaron mucho durante la Primera Guerra Mundial para intentar resolver estas lesiones tan severas de guerra que habían. y entonces ahí se empezaron con unos diseños muy toscos, unos metales, pues se usaba básicamente acero. Eran metales que causaban mucha reacción inflamatoria, que duraban pocos años, que tal, pero que en su momento era lo único que teníamos. Y resolvían. Y resolvían. Era eso o te quedan sillas de rueda. Entonces, ahí sí fue que empezó todo y obviamente hay un componente importante que es la industria farmacéutica, al fin y al cabo, es la que entre ellos compiten y pelean para desarrollar implantes cada vez mejores y cada vez más duraderos con tal de poder quedar en el mercado, ¿no? Entonces, gran parte del desarrollo de materiales y de la ingeniería de materiales viene de la propia industria que nos la da en conjunto, por supuesto, con la investigación médica que lo permite. Hay un video que usted me presentó, doctor, fuera de cámara, que yo veo que los pacientes, usted lo opera y lo moviliza inmediatamente. La pregunta mía es, en caso de fracturas minutas y múltiples, ¿el resultado es igual o hay otro tipo de tratamiento? Exactamente igual. Si el problema es la cabeza del fémur, lo que se ha roto, porque tenemos que distinguir que si el fémur se rompe más abajo, entonces ya el problema no es de la cadera. Entonces ya ahí tenemos que reparar el fémur con las técnicas específicas para ello. Pero cuando hablamos de la cadera como articulación, si el daño es en la cadera, porque no importa el nivel de daño que tenga la cabeza, porque yo la quito. O sea, la cabeza va afuera. Yo pongo un sustitutivo nuevo, entonces la funcionalidad es la misma. Lo importante en la función, en las articulaciones, es la preservación muscular. Lo que nosotros hemos conseguido con esta técnica que no teníamos previamente, es la preservación de todo el aparato muscular. ¿Por qué el paciente no tiene dolor? Porque tú lo movilizas y a mí me sorprendió porque yo he visto pacientes que lo operan, como usted mismo dijo, de cadera y a veces quedaban inmovilizados y muchos ni se paraban porque tenían mucho dolor. ¿Por qué esa técnica no le produce el posquirúrgico, no tiene ningún tipo de dolor? Esa pregunta es buena. Porque el hueso no duele. O sea, cuando nosotros nos rompemos un hueso, las terminaciones nerviosas del hueso están en la cobertura superficial que se llama el periosteo. El hueso dentro no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, si tú, por ejemplo, te rompes un hueso, por eso cuando te rompes un hueso y el hueso, la fractura la ponen alineada y te ponen un yeso, se te quita el dolor. Porque si no hay movilidad en el periosteo, no hay dolor, porque no hay una afectación. No hay desplazamiento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros hacemos, lo que le provoca el dolor al paciente después de la cirugía es el daño muscular. Cuando se opera la cirugía de cadera tradicionalmente, igual que la rodilla y la mayoría, se hace mucho daño al aparato muscular y tendinoso. Esto afecta la circulación, hace que el proceso circulatorio sea más lento, afecta la inervación, los nervios producen una reacción inflamatoria porque se ha hecho daño muscular. Como nosotros, el único daño que hacemos al paciente es el corte de la piel, no tocamos ninguna estructura, ni muscular, ni tendinosa, ni vascular, ni nerviosa, y luego vamos directamente al hueso y lo reparamos, no hay dolor porque no tocamos ninguna estructura que pueda provocar dolor. El único dolor que note el paciente es el corte de la piel, que sería lo mismo que tú, si te cortas en tu casa picando un jamón y te haces un corte, pues esa molestia que notas en la piel es la única sensación que tiene el paciente. Es una incisura pequeña. Tiene que suturar. Es una incisión de unos 5 a 6 centímetros que se hace en el pliegue donde va la ropa interior, en el pliegue del muslo, el pliegue superior del muslo. Los pantaloncillos. Exacto. Y luego estéticamente a los tres meses no se ve porque es una línea muy fina y habitualmente la cerramos con sutura intradérmica que usan los plásticos para que no quede residuo estético tampoco. ¿Cuál es la referencia en este momento que usted tiene allá en España con relación a esa práctica que realiza? O sea, ¿cuál es el reconocimiento que se tiene en este momento en España con relación a esa innovación de esa cirugía que usted practica ya? Bien, fundamentalmente esto para que veamos la progresión. En el año 2018, en la encuesta que se hace en la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica, los que hacemos cadera, en el año 2018 alrededor del 8 al 12 por ciento de los cirujanos a nivel mundial decían que esta iba a ser su técnica de referencia. Esto es en el año 2017-2018. En el año 2020 estábamos en un treinta y tanto por ciento. En el año 2022 subimos a un 48. Y ahora mismo en Estados Unidos es el 72-73 por ciento de los cirujanos que se dedican a la cirugía de cadera tienen esta técnica como su técnica de referencia. Es la que utilizan en sus pacientes. En Europa estamos en un 58 por ciento más o menos. Y yo dirijo el curso internacional, que cada año hacemos un curso con cirujanos de todo el mundo en Italia. y yo tengo la fortuna y el honor de ser uno de los tres directores de este curso. Ahí cada año tenemos más gente. Y el curso español, que también lo dirijo yo, que lo hacemos en diferentes ciudades. Este año fue, por ejemplo, en Valencia. Tuvimos alrededor de 200, hablamos de cirujanos solo de cadera, que se dedican a esto. Tuvimos alrededor de 200 asistentes, aparte de una delegación de 50 cirujanos brasileños que vinieron a hacer esta formación también conmigo. De hecho, tengo que ir el año que viene a Brasil también a hacer una formación en Brasil. Estamos hablando de un dominicano. Un dominicano que te lo escuché en el centro español. Algo muy importante, Ladio. Un dominicano que está aquí. El doctor tiene interés, hablamos antes de comenzar el programa, de que todos los dominicanos ortopedistas que se quieran adiestrar y entrenar, que hagan contacto con él de una manera formal, porque él dice que así como le entrena fuera del país, le gustaría entregar también ortopedista dominicano. Hablan un poco de eso, doctor. A mí me parecería realmente yo la razón por la cual hago todo esto, porque yo creo que si, o sea, al fin y al cabo este es mi patria, mi tierra, mis padres son de aquí y yo me he dedicado la vida entera a desarrollar algo y me da un poco de pena el hecho de que en mi casa yo no pueda dar tanto como puedo dar en otro sitio. Entonces a mí me gustaría que cualquier cirujano que haga cadera y que quisiese aprender, pues yo estoy en disposición de enseñarle. Es lo que me gustaría sacar de todo esto, es poder brindarle a la gente de mi país, a los pacientes de mi país, a la gente mayor de mi país. Mi abuela se rompió la cadera y se cayó, y más nunca volvió a caminar. Y bueno, es algo que sí que me gustaría poder aportarlo. ¿En cuánto anda la casuística de usted actualmente? ¿Cuántos pacientes operados más o menos? Yo ahora mismo tengo unos 1,180 pacientes intervenidos por esta técnica y tenemos un índice de complicaciones del 0,04%. ¡Wow! O sea, casi cero. Prácticamente sí. Una de las ventajas que tiene la técnica es que las complicaciones, que presentamos, casi todas tienen que ver con ese daño muscular, con el proceso inflamatorio, con la dificultad que tiene el paciente para volver a caminar, y todo eso lo eliminamos con esto. Háblame un poco, doctor, de esos lentes que yo vi en un video que usted nos mandó, que son como interplanetarios, que tienen 3D, que te pueden mandar la tomografía por ahí. Eso me impresionó mucho. Sí, estas son unos lentes que se llaman Rots & Cones, como un modelo parecido a la Apple Glasses, o la Apple Lens, o el Google Glass, o estas cosas. Son una gafa como de interactivas. Entonces, lo importante de eso fue que, precisamente por esta técnica que nosotros desarrollamos, al tener una demanda tan grande de cirujanos pidiendo, oye, yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero formarme, lo que sucedió fue que la gente de, bueno, la farmacéutica más grande del mundo, Johnson & Johnson, bueno, de Puy Johnson, desarrolló estos lentes, que son unos lentes en los cuales, cuando yo estoy operando, esos lentes tienen varias cámaras que hacen una grabación 3D, que se transmite en vivo. Yo tengo también un audífono que el cirujano que está viendo la cirugía puede preguntarme, y tengo ahí, y tiene como un visor que cuando, ellos tienen una pantalla táctil, que por ejemplo, si ellos ven una estructura y me quieren señalar algo, me dicen, ¿esto qué es? A mí se me marca en el campo quirúrgico dentro de la gafa, para yo saber lo que me están señalando. Entonces, lo más importante del Roots & Coons fue que, aparte del uso experimental para probar en Estados Unidos, yo fui el primer médico de Europa, Oriente Medio, Asia y África, o sea, de toda la otra mitad del mundo, fui la primera persona que utilizó esta tecnología, o sea, fui elegido. La compañía vino donde mí, me dijo, vamos a usar esto, es la primera vez que se va a usar, es la primera formación que se va a dar en el mundo, y me escogieron a mí. Hay posibilidad de que, por ejemplo, alguien esté operando en Brasil o en República Dominicana, y a través de los lentes, puedas pedirte instrucciones, y tú mandarle algún consejo quirúrgico. Sí, perfectamente. De hecho, está diseñada precisamente para eso, tanto para dar formación yo, como que el que esté operando las tenga, y yo pueda irle dando indicaciones a medida que opera. Inteligencia artificial, señor. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar escuchando las novedades del mundo con relación a este dominicano que lealmente se ha destacado en el mundo. Continuamos con el recetario. Eladio, le quité la palabra. Hacía mucho que no decía, continuamos con el recetario. Mira, de verdad que estoy emocionado. Impresionante, impresionante. Estoy emocionado. ¿Sabe que todo esto uno lo veía como algo del futuro, de ficción? Porque nosotros mismos, en el tema de patología, antes para nosotros saber si una lesión era cirrótica, si un paciente tenía cirrosis, ayer me tocó un caso, había que biopsiarlo, y había pacientes que tú no lo podías biopsiar porque se complicaban. Y a través de la elastografía hepática, que yo tuve la oportunidad de entrenarme en Puerta de Hierro, también en Madrid, con el profesor Calleja, que, por cierto, tenemos una actividad en Santiago el sábado, déjame aprovechar un curso de patología de Puerta de Hierro, nosotros logramos no dañar al paciente. Entonces, pero en la parte diagnóstica, pero lo que me impresiona es que en la parte terapéutica, ellos logren hacer esa cirugía y que sea un dominicano y una persona bastante joven con un entrenamiento tan rápido. No, no, y a mí me ha impresionado el asunto de ese lente. O sea, Excelente. O sea, cómo desde afuera, ¿qué te pueden señalar? ¿Qué es eso? Averigua qué es eso. ¿Qué es lo que está pasando? No, y que te pueden, tú estás operando y tú, si tú tienes alguna duda, te pueden mandar la imagen de la resonancia magnética y él ver cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de órgano y saber cómo no lesionarlo también. O sea, es algo muy impresionante. Doctor, ¿cuándo yo sé, cuándo yo sé, cuáles son los signos que manifiesta una cadera de un joven que probablemente puede tener consecuencias? Lo primero que el paciente nota habitualmente es pérdida de la movilidad. Antes de empezar el dolor, el paciente nota que ya no puede, por ejemplo, agacharse tan fácil como antes o algo, un gesto muy sencillo que es amarrarse el cordón de los zapatos, lo de inclinarse hacia adelante, amarrarse el cordón de moleta, cruzar la pierna, cruzar la pierna también le empieza moleta. Entonces, ellos empiezan a ver una reducción en la movilidad, primero. Que la cadera empiece a ser un poco más rígida, que tienen dificultad para hacer cosas que antes hacían fácilmente. Y luego empieza el dolor. Habitualmente se caracteriza por un dolor en la zona de la ingle, ahí en el pliegue de la pierna adelante y en la zona del glúteo, de la nalga atrás. Que el paciente describe como una punzada. Noto como si algo me pinchara aquí atrás o en la ingle cuando hago ese gesto. Y así empieza. Y luego el tema con el desgaste, que el desgaste es siempre progresivo. La artrosis, una de las grandes todavía retos que tenemos en nuestra especialidad es cómo frenar el desgaste óseo. Todavía no existen. Hay algunos trabajos con células madre o trasplantes de cartílago, pero que realmente los resultados son todavía muy pobres. Entonces, no tenemos una forma eficiente de parar el desgaste. Por lo tanto, al fin y al cabo, terminamos siempre ahí. Y esos signos que aparecen, ¿qué debe hacer una persona que tiene, es una persona joven que empieza a sentir esas dificultades? ¿Qué se supone debe hacer? A ver, lo único que nosotros sabemos a día de hoy que es efectivo para frenar la progresión del desgaste, básicamente es reducir la carga en la articulación. ¿Cómo se reduce la carga? Si tienes un problema de sobrepeso, bajando de peso. Ah, ya iba, esa era la segunda pregunta, lo gorro. Claro, mientras más peso llevas a la articulación, más fuerza va, entonces peor tú vas. Y la segunda cosa importante es los deportes que involucran impacto. Impacto significa correr o saltar. Entonces, si tú corres, cada vez que tú corres, cuando tú das el paso, cuando tú corres, siempre en algún momento tú llevamos, digamos, los dos pies en el aire, por decirlo de alguna forma, cuando tú vas corriendo. Entonces, cuando tú caes sobre la pierna al correr, tú estás multiplicando el peso de tu cuerpo porque no solo estás cargando tu peso, sino que estás aumentando el salto. Entonces, tú subes, incrementas la carga en la articulación un 120%. Es como si pesaras un 20% más de lo que en realidad pesas, la carga que estás brindando. Entonces, la única forma de reducir que no la para completamente pero frena la progresión del desgaste es reduciendo la carga. Perder peso. O sea, que quiere decir que si yo tengo sobrepeso 30, 40 libras de más y me pongo a correr, se va todavía proporcionalmente más alto. Muchísimo peor. Si te cae ahí mismo, te jodiste. Eso mismo pasa en las rodillas, doctor. Yo quería, de las tres responsabilidades que tenemos, la columna vertebral, el hueso sacro, el fémur y la parte pélvica, ¿cuál tiene más responsabilidad en la estabilidad de esa articulación entre 160 grados que explicaste al principio? La cadera, fundamentalmente lo más importante para la estabilidad de la cadera, o sea, porque cuenta que el complejo espinopélvico es lo principal en funcionalidad, porque el complejo espinopélvico es lo que transmite la fuerza del tren superior al tren inferior. Es lo que permite que nosotros tengamos de pie endopata, que no tengamos que caminar con los brazos, básicamente es que seamos bípedos, claro, que seamos bípedos, porque nosotros tenemos lo que llamamos el core, que tanto se habla en los gimnasios, voy a trabajar el core, abdomen, espalda baja, oblicuos, los cuadritos, claro, el core, la función fundamental del core es transmitir la fuerza del tren inferior al tren superior. El sostén del cuerpo. El sostén. Entonces, eso funciona a través del complejo espinopélvico. Lo que le da mayor estabilidad a la cadera es ese complejo muscular y tendinoso de estructuras que se encargan de mantener la bipedestación. O sea, que no hay una de estas tres que tenga más función, sino que... No exactamente. Te diría que nosotros a día de hoy el complejo espinopélvico, que es ese compendio de columna, pelvis, cadera, lo vemos como si fuera una sola estructura. Le llamamos el complejo espinopélvico. ¿Qué conexión tiene el sistema nervioso central, verdad, que tenemos que baja todo el cableado detrás con relación a la pelvis? Bueno, de la zona lumbar es donde salen todas las raíces nerviosas que forman la sensibilidad y la motricidad de las piernas. Sí. El nervio siático nace de las raíces nerviosas que salen de las vértebras lumbares y se juntan y forman el nervio siático, que es lo que le da toda la función motora y sensitiva a las piernas. Si nosotros tenemos un problema, la gente que tiene una hernia en la espalda, en la zona de la espalda baja, en la lumbar, pues tiene dolor en la pierna, tiene problemas para caminar, tiene debilidad en las piernas. Si usted tiene un problema en la médula espinal que está en la columna, pierde la función de las piernas. Entonces, claro, ahí el aparato, no solo el aparato musculo-tendinoso, sino la parte pues sensitiva y motora depende también del complejo espinopélvico. Doctor Pantaleón, cuando estaba hablando del sobrepeso, pensé en las rodillas, porque muchos pacientes también se quejan de dolor de rodilla. ¿Hay alguna técnica futura que ustedes estén viendo que se pueda implementar en otro tipo de cirugía para otros articulaciones? Sí, nosotros hay dos cosas fundamentales. Las rodillas tienen el mismo problema, la diferencia es que las rodillas pueden ser muy dolorosas, cuando las rodillas se deterioran el paciente puede tener mucho dolor, pero habitualmente la rodilla no es absolutamente incapacitante. Cuando el paciente no le funciona la cadera se queda en silla de ruedas. El paciente que tiene la rodilla mal le duele, pero bueno, va caminando, a veces coge un batón y vaina, pero el que tiene la cadera mal se queda en silla de ruedas, no progresan. Entonces, en las rodillas nosotros ¿qué estamos haciendo ahora? Una cosa importante en las rodillas es que en las rodillas nosotros lo que estamos haciendo es que la solución que teníamos hasta ahora era sustituir, igual que como ponemos una prótesis en la cadera ponemos una prótesis en la rodilla ahora lo que estamos haciendo es lo que llamamos sustituciones parciales que es en vez de cambiar toda la rodilla del paciente con los problemas de recuperación y de estabilidad que eso pueden tener si el paciente tiene solamente una zona una parte de la rodilla que está afectada estamos haciendo lo que se llaman prótesis unicompartimentales que es que sustituimos con una cirugía también mucho más pequeña solamente la parte dañada lo que permite una recuperación muchísimo más rápida y menos dolorosa ahí meten metal también ahí metemos metal siempre siempre el diseño es metal rótula menisco depende por ejemplo si lo que yo tengo es un daño en lo que llamamos el compartimiento interno que es la parte interna de la rodilla pues sustituimos solamente el compartimiento interno o sea el menisco interno con el cartílago de la parte interna y todo lo demás ligamento cruzado ligamento lateral no tocamos nada de esto esto permite que el paciente tenga lo que llamamos una propriocepción que es esa sensación de que mi rodilla yo la controlo por eso de alguna manera la propriocepción es mucho mejor mientras menos estructuras tú toques y eso es lo que estamos buscando con la cadera con la rodilla ahora es esto intentar sustituir porque lo que pasa es que sí que le digo para serle completamente sincero que yo los últimos cinco años fundamentalmente como he estado tan concentrado desarrollando el tema este de la cadera en la rodilla a pesar de que trabajamos con ella pues yo tengo otros compañeros que se dedican más a la rodilla porque yo he estado muy concentrado en pelvis porque no es solo yo no solo hago sustitución yo trabajo tumores óseos yo hago implantes de hueso en cadavérico en pacientes con defectos óseos trabajo accidentes o sea que la cirugía pélvica es muy compleja y habitualmente tienes que dedicar toda tu energía a eso y que fuera aquí el adió cada quien se dedica a una área específica no es como nosotros aquí que tenemos por ejemplo gastroenterología bueno tenemos que hacer toda la vía digestiva fuera de aquí hay alguien que se dedica intestino delgado colon hígado entonces eso le permite también a ellos perfeccionar más y dedicar mayor seguridad para la salud así es lo que le iba a comentar es en base a la experiencia que tenemos que usted tiene y hablando de prevención o sea el cáncer deje de fumar no es ninguna cosa preventivamente hablando es hereditario que puede hacer como podemos descubrir como podemos hacer una evaluación para que no se llegue ese paciente a ser una si es hereditario si es hereditario o una persona que está en su oficio o en su ejercicio no sé preventivamente que puede hacer podemos hacer para no llegar a tener que tener un implante de a ver lo fundamental como dije es reducción de la carga entonces la gente no sabe bueno yo creo que hoy en día ya es muy conocido todos sabemos el problema que tiene el sobrepeso y la obesidad en la salud y eso pasa lo mismo con los huesos la gente obesa tiene muchísimo más problemas de salud y además tiene soluciones mucho más difíciles y pasa lo mismo con las articulaciones el obeso sufre más desgaste el obeso tiene más problemas de dolor el obeso tiene una recuperación más lenta tiene más probabilidades de infección entonces en realidad es fundamental fundamental la reducción de la carga y luego aparte de la reducción de la carga aparte de la reducción de la carga yo creo que también depende o sea la actividad que nosotros hacemos como actividad lúdica como entretenimiento como actividad deportiva si podemos elegir una actividad de bajo impacto por encima de alto impacto eso siempre será recomendable y luego existen hoy en día ya hay productos en el mercado que contienen colágeno que tienen ácido hialurónico que tienen una serie de sustancias que ayudan a prolongar la supervivencia de la articulación y eso es algo que a partir de los 50 podemos empezar a utilizar de hecho a día de hoy y de hecho a día de hoy por ejemplo hay un producto el ácido hialurónico el ácido hialurónico es el lubricante de la articulación nosotros en las articulaciones tenemos un líquido que se llama el líquido articular que es el que ayuda a que todo se mueva más suave como el aceite del carro entonces eso lo tenemos todo eso lo tenemos todo y en todas las articulaciones eso está formado fundamentalmente por ácido hialurónico el ácido hialurónico a día de hoy lo tenemos de forma sintética y lo inyectamos en las articulaciones entonces los pacientes que empiezan a presentar desgaste uno de los principales problemas de desgaste es que se reduce la producción de este ácido y nosotros lo que hacemos es que lo suplementamos desde fuera inyectamos al paciente le ponemos como el que le cambie el aceite al carro le ponemos aceite nuevo incluso a día de hoy los atletas de alto rendimiento gente futbolista jugadores de baloncesto esta gente nosotros a día de hoy al inicio de la temporada ya los estamos viscosuplementando aunque no tengan dolor solamente para proteger esa articulación a largo plazo por eso tú tienes gente eso es inyectado pero por eso tú tienes gente de 40 años todavía jugando en la NBA cuando hace 20 años esto era impensable doctor trote lento o marcha rápida mejor marcha rápida porque la marcha no tiene impacto correcto la marcha no tiene impacto gracias ¿por qué regularmente una persona después de los 70 años 75 años si se cayó se rompe la cadera y no vuelve a caminar ¿qué es lo que pasa? que no vuelva a caminar ahí es donde vamos a tener la diferencia ¿por qué se rompe la cadera? hay osteoporosis la edad produce osteoporosis osteoporosis es cuando el hueso se debilita a consecuencia de que el cuerpo pierde la capacidad de metabolizar correctamente el calcio entonces si yo no tengo o sea yo puedo consumir calcio yo puedo tomar leche y comer queso y tomar productos que tengan calcio que me recete el médico pero si mi cuerpo no tiene la capacidad de metabolizar ese calcio e introducirlo en el hueso eso se pierde con la edad entonces cuando yo pierdo calcio se pierde con la edad porque con la edad perdemos anabolia por lo mismo por lo cual perdemos la capacidad de producir músculo es mucho más difícil mientras más viejo tú te vas siendo el poder desarrolla musculatura entonces si tú no tienes calcio el hueso se debilita el hueso se debilita se rompe más fácil entonces si yo me caigo me rompo un paciente joven se cae no se rompe porque tiene un hueso muy duro el paciente mayor se cae una caída sencilla va caminando se tropieza y se cae se rompe la cadera ¿qué pasa? hay excepciones porque se tiene que cuidar hay excepciones se tiene que cuidar Guillermo un amigo un amigo de Sidney se cayó aquí por la escalera y no le pasó nada y es obeso continúe doctor no pero ya él tiene una fractura de cadera ah bueno él tiene una fractura de cadera entonces ¿qué pasa? lo que no camina es lo que no es cierto a día de hoy nosotros tenemos pacientes todos los pacientes que se rompen la cadera yo el día que lo opero en la tarde están caminando eso que no caminan no es verdad la razón por la que no caminan los ancianos no es porque se rompen la cadera la razón por la que no caminan los ancianos es porque al romperse la cadera se ven obligados a estar encamados un tiempo prolongado y cuando todo un anciano lo deja en la cama luego no se levanta porque hace atrofia muscular pierden fuerza desarrollan una serie de problemas que no le permite luego una movilidad rápida tienen miedo hasta de levantarse tienen incluso miedo a levantarse porque piensan que se vuelve a caer hoy en día es fundamental fundamental la movilidad temprana y una de las cosas por las cuales nosotros desarrollamos esta técnica era precisamente para intentar agilizar esa movilidad lo más rápido posible viendo pues como vídeo que ustedes han visto que nosotros operamos al paciente el paciente yo lo opero lo levanto en el quirófano y el paciente sale caminando de quirófano y se siente en su silla de ruedas entonces eso no es fantasía no no tengo los vídeos ahí no es fantasía no lo vi los vídeos lo vi ahora algo que algo que ustedes siempre hacen independientemente de la mínima invasiva era que los pacientes que lo operan los ortopedistas siempre tratan de levantarlo lo más rápido posible fundamental porque hay un tema ahí de cuál es la causa principal de la movilidad rápida claro es el tema la movilidad temprana como yo decía es fundamental qué pasa si yo te opero y te corto todos los músculos todos los tendones y todo lo que tú tienes por ahí dentro cuando tú te quieres levantar no va a poder no va a poder entonces tú vas a tener un problema en desarrolla movilidad temprana porque tú tienes una serie de estructuras que están dañadas si nosotros evitamos ese daño entonces yo te levanto ese día como hacemos ustedes en 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 los casos que ustedes han visto han tenido la la complicación de ese cero punto dijiste cero cero coma cero cuatro sí ese cero cuatro qué ha sido la complicación pues la más frecuente que podemos tener es un caso de infección de herida quirúrgica de mil ciento cincuenta casos tenemos cuatro casos de infección cero punto cero cero coma cero cuatro tenemos cuatro casos de infección y tenemos un caso de una paciente que tuvo una dislocación de la prótesis tome en cuenta que con la cirugía tradicional de prótesis de cadera el índice de dislocación después de la cirugía está alrededor de entre un tres a un siete por ciento y en España en España aquí anda por encima de un diez por ciento pues allí está entre un siete por ciento más o menos sin embargo esta técnica precisamente como no se corta ningún aparato muscular y la musculatura es lo que estabiliza el índice pues yo tengo un caso de la ilusación en ciento en mil ciento y pico casos wow vamos de nuevo a hacer una pausa y regresamos para esta conversación que está sumamente importante y es unos aportes que uno tiene que pensarlo y la lo que está diciendo el doctor en poder brindar y vamos a a responsabilizar a Signy poder brindar un entrenamiento un conversatorio con los cirujanos dominicanos ya es para nosotros ya hicimos el contacto ya tenemos el contacto con el que la parte de la turista y lo que él quiere en su país regresamos estamos de nuevo aquí conversando con el doctor Pantaleón quien es una referencia en términos de todo lo que tiene que ver con las caderas y a mí me ha impresionado eso de que después de una operación la persona pueda salir tranquilamente caminando este en términos de lo que es la realidad nuestra Signy Guillermo cuál es la hay mucho porcentaje de personas con esta condición que no han vuelto a caminar si las estadísticas yo no las tengo porque yo no soy ortopedista pero todos los invitados las personas con fractura de cadera como yo le estaba comentando al doctor generalmente son pacientes muy viejos y por ser tan invasiva no han podido volver a caminar ahora hay algo importante que me gustaría preguntar al doctor es el tema de los costos porque siempre que nosotros vemos una técnica nueva los costos de los instrumentos de todo eso es muy caro pero quería saber sobre todo el implante el costo del implante pero el implante aquí hay nosotros o sea nosotros hacemos el implante cadera si no la técnica nueva si tiene un costo adicional comparado con la cirugía tradicional por supuesto eso es mano de obra hermano afortunadamente esta técnica no es dependiente de implante o sea nosotros podemos utilizar e implantar cualquier implante de cualquier marca siempre y cuando sea una prótesis de cadera esto es puramente técnico dependiente o sea cirujano dependiente no necesitamos un material más especial no necesitamos comprar en el hospital con lo que nosotros tenemos a día de hoy en cualquier hospital del mundo se puede empezar esta técnica mañana sin tener que comprar nada nuevo afortunadamente las casas comerciales que te venden la prótesis tienen sus instrumentales específicos para su prótesis sus kits que no importa la técnica que tú uses esos kits que tú utilizas entonces si en un hospital se ponen prótesis de cadera se puede hacer esta técnica sin necesidad de comprar porque esto es puramente cirujano dependiente tiene que ver con la mano del que lo hace o sea que no tiene ningún costo adicional el adiós Pantaleón yo quisiera escuchar la opinión de tu creador con relación al éxito que tú estás obteniendo fuera del país a mí me gustaría aquí tenemos el papá del doctor Pantaleón cuál es la impresión qué es la opinión que usted tiene de su hijo con relación al éxito conseguido hasta este momento bueno usted sabe como padre orgulloso orgulloso de tener un hijo que ha podido vamos a decir desarrollarse fuera del país y como dice él siempre nosotros estamos interesados en que esa técnica que vamos a aliviar el dolor del viejito que se nos cae pues sea más factible y pueda recuperar su salud mucho más rápido y poder caminar entonces nosotros estamos básicamente como padre orgulloso de nuestro hijo y tengo entendido según lo que escuché así rapidito y se le aguaron los ojos al doctor a su hijo fue que era su mamá la abuelita que se rompió la cadera mi madre que quizá eso es lo que él de ahí parte desde joven que era hacer esto y como lo ha logrado y lo que yo estoy sintiendo aquí que es una persona donde ha llegado que es muy humilde y ahí están los orígenes de ahí es que viene si realmente te sabes somos una familia que hemos siempre tratado de que nuestros hijos sean educados y así lo hicimos cuando tuvo que irse fuera pues hicimos todo el esfuerzo para que él pudiera realizar su ¿dónde son ustedes? nosotros somos de Salcedo nosotros somos los pantalones de Conuco Salcedo Conuco Salcedo son muchos hermanos ¿cuántos hermanos son? él exacto hijo suyo hermano hijo mío son tres tres varones él es el mayor tiene cuarenta años y mira ya el desarrollo que ha tenido muchacho todavía y lo que va a aportar a la ciencia el otro segundo es también médico se preparó también en Barcelona y está ejerciendo allá por ahora y el más pequeño es un ingeniero que también está en España está residiendo o sea que usted es un padre de éxito sí el más pequeño es ingeniero civil y se fue a hacer una especialidad en una universidad de Sevilla y se quedó ejerciendo también allá que bien excelente todas esas especialidades y eso fueron becas o fue becado por usted esos muchachos esos muchachos todos fueron becados por su padre gracias a Dios trabajando mucho porque ya somos una familia que venimos del sector humilde o sea nosotros éramos gente pobre vamos a decir yo soy el mayor de mi familia de mis hermanos y vine a Santo Domingo y pude traerme mi familia completa y gracias a Dios casi todos somos profesionales excelente y hemos podido echar nuestra familia adelante usted tiene profesión también yo soy contador público excelente trabajé mucho en el sector privado hace cuando la pandemia ya me retiré y vivo ahora en el campo donde yo nací ah que bien o sea se regresó regresé al campo y tenemos aquí nuestra vivienda también y pasamos tiempo allá y tiempo aquí excelente dependiendo de la necesidad que hay en el momento muy bien este vamos a escuchar el hijo entonces en términos del agradecimiento de ese padre porque graduar tres hijos ya se ha convertido en una universidad europea no sé si la cámara pudiera observar los dos estaban llorando uno con otro o sea aquí hay una relación lo que se respira aquí es muy bonito realmente o sea doctor bueno yo no nada más por la gracia a los viejos míos que lo que han hecho es trabajar muchísimo y gracias a eso pues hemos podido salir adelante y al final yo como digo intentar devolver algo al país lo que se pueda lo que se pueda entonces atención atención todo lo que tiene que ver con la el área de ortopedia en el país el doctor Espinosa se va a encargar de esto para que el doctor Edwin pueda ser un profeta en su tierra si ya vamos a contactar con el doctor Luis Alcántara ortopedista que lo hemos traído al programa y también fue el doctor Alcántara fue mi profesor y ortopedia de la universidad entonces a través del doctor Alcántara vamos a hacer los contactos para que ellos sigan adelante con este proyecto bueno cuál sería la tu exhortación de de protección de cuidado que tú pudieras decir con relación a cómo proteger la cadera para no llegar justamente a quirófano bueno yo creo que tenemos dos vías de protección tú tienes la protección del paciente anciano es fundamental lo que llamamos prevención de caída cómo se hace la prevención de caída pues los ancianos que tienen problemas de movilidad tenemos que asegurarnos de que tengan la asistencia necesaria si un anciano eliminar las bañeras ya las bañeras son un peligro para los ancianos un anciano que necesita una asistencia para caminar oye que si el anciano necesita un bastón pues hay que darle un bastón que si necesita un caminador un andador pues le tiene que dar usar un tipo de zapato adecuado hay muchísimos zapatos con suelas rebalosas con no sé qué que los abuelos se pueden caer entonces tenemos que intentar hacer una prevención de caída por un lado y por otro lado garantizar que ese abuelo tenga una buena calidad ósea que ahí es donde vamos con la prevención una buena calidad ósea calidad del hueso que es donde vamos con el tema del calcio de la osteoporosis hoy en día eso es muy fácil el aporte de calcio hay una pastillita que se disuelven en agua y que cada día con una pastillita de calcio habitualmente garantizamos que el aporte de calcio que no obtenemos por la comida lo podamos obtener eso es fundamental si el abuelo tiene una buena prevención de caída y tiene un buen hueso no se va a romper la cadera eso por el lado de la fractura y por el lado del desgaste como hablamos hace un ratico por el lado del desgaste tenemos que hablar siempre de disminución de la carga que fue lo que yo le comenté al doctor el tema de pues intentar mantener el peso corporal bajo control e intentar de alguna manera si es posible evitar la actividad de impacto los deportes de impacto y este tipo de cosas otra cosa importante doctor no sé me imagino que en España debe haber leyes para las personas que tienen hándicap y problemas para subir escaleras y esto te lo digo porque mi madre que en paz descanse tuvieron que hacerle un área especial para que ella pudiera subir con el andador entonces tuvo ella que solicitarlo y hacerlo pero debería haber una ley que todas las personas que en todos los sitios públicos hubiese esas rampas de acceso para los que tienen silla de rueda no pueden caminar bien porque esto también facilita las caídas eso sería aquí porque fuera de aquí no no estamos hablando aquí existe eso aquí no existe claro el problema fundamental es que aquí yo creo que uno de lo grande porque claro yo que llevo ya 16 17 años fuera del país y yo realmente cada vez que vengo al país que intento venir con frecuencia para ver a la familia por supuesto para ver a mi padre y yo puedo ver se puede ver yo creo que todo todo el mundo consciente de que el país ha ido progresando y hemos mejorado en muchas cosas y tenemos muchas cosas que no teníamos antes y hemos tal pero yo creo que este país sigue teniendo una deuda importante con las personas de movilidad reducida el que ve una silla de rueda el que necesita hay condomuleta el que no puede caminar el que le falta una pierna o sea la gente que tiene problemas de movilidad seguimos viviendo en un país donde esa gente es invisible o sea tú tienes que tener acceso para que esa gente pueda moverse y precisamente con eso evitamos grandes accidentes pero eso ya es algo que depende del estado ¿cuál es el costo de atención de una persona con esta condición aproximadamente? se refiere usted como en casa o para la sanidad pública ambas cosas a ver en casa depende mucho de la casa en la que digamos de donde comience ¿no? porque tú puedes adaptar una casa para una persona de movilidad reducida esto será más fácil o más difícil dependiendo por supuesto de la casa si yo tengo una casa más o menos grande que tengo un poquito de espacio que tengo tal pues es más fácil adaptarla entonces el costo depende mucho de la vivienda como tú lo adaptas pero se estima que cuando hablamos de daño el paciente anciano la caída del paciente anciano la fractura de caída del paciente anciano en Estados Unidos por ejemplo que tenemos que se estiman los costes sanitarios para esto estamos hablando que en Estados Unidos son unos 26 mil millones de dólares al año en tratamiento de pacientes que presentan este problema a consecuencia de una caída secundaria entonces es muchísimo dinero por algo que es fácilmente prevenible creo yo y eso también representa no es solo el coste financiero tú tienes un coste social importante cuando a usted se le cae a su madre que era una mujer más o menos independiente que hacía su cosa que se levantaba en la mañana y se hacía su café que se iba a la iglesia con las amigas y de repente usted tiene una señora que necesita ahora un cuidador que le atienda porque no se puede levantar una silla de ruedas para moverse y una serie de situaciones por un lado debemos trabajar en prevención y por otro lado técnicas quirúrgicas como esta nos aseguran que si su madre se cae al mes va a volver a la iglesia con las amigas caminando porque garantizamos que vuelvan a caminar y esto es fundamental y a medida que él ha ido hablando yo pienso que si la casa tiene que tener ciertas facilidades yo me transporto que todavía aquí a nivel urbano tenemos familias que tienen piso de tierra claro bueno este yo creo que ya terminamos nuestro programa yo en lo personal quiero agradecer infinitamente al doctor todos Pantaleón Pantaleón por venir a este programa a exponer lo que él está haciendo fuera del país y el reconocimiento que está obteniendo hasta este momento con relación a este procedimiento de esta de esta condición que invalida a una persona lógico así que y que cada vez que venga el audio que usame que te interrumpa nos contacte porque nos gustaría darle seguimiento a los avances que usted sigue haciendo fuera del país bueno usted despide entonces el programa bueno mañana seguimos con otra entrega del recetario y miren a la cámara así y digan se cepillaron bye y